Hola amigos aquí la Cava, espero que estén bien, les quiero mostrar en este vídeo dos peleas de Shaka Divino, lo van a ver bastante interesante, vamos a comparar un poquito también los daños frente a los otros personajes de la alineación, ya sabemos que tiene un rework el personaje que en este caso lo que van a ver diferente versus lo que veíamos en Duelo Sagrado es que la habilidad número 2 para abrir el campo va a costar 1 energía, le han bajado también al tema de la probabilidad de lograr una asistencia de 50% bajo ahora al 20% es un nerf bastante importante, pero por otros lados se ve que el personaje de todas maneras tiene lo suyo, alcanza a hacer algunas persecuciones, alcanza a hacer algunas asistencias y finalmente logra daños decentes más los efectos de silencio, entonces lo que sí se me causa como bastante curiosidad es que la cuenta como de la gata negra y eso no la han utilizado mucho, de pronto están buscando un armado ideal o simplemente es que el personaje no les gustó, así que vamos a utilizar una cuenta que es de todas maneras bastante fuerte, ya lo van a ver, es una cuenta que es prácticamente de Jammir enfrentándose a cuentas más débiles para que lo tengan presente cuando de todas maneras vean los altos daños, arranquemos, entonces en esta primera pelea y voy dando contexto la cuenta de arriba es el que va a usar a Shaka Divino y en una segunda pelea vamos a ver una alineación muy similar pero con el toro divino y vamos a ver unos efectos muy divertidos, la cuenta arriba tiene más de 100 estrellas de legendario, la cuenta de abajo tiene 40, o sea que de todas maneras son cuentas fuertes, pero la de arriba es mucho más fuerte y es usuario normal también de Jammir, ya vieron a Shaka, tiene elfo de viento, gastó 1 energía, prende el campo y aquí con los golpes sucesivos doble turno de su Ikkyo se activa, entonces Shaka Divino contra aquel personaje que recibió daño y ahí están las probabilidades ahorita del 20%, segunda ronda y entonces favorecido por las asistencias, ahí estaba bajita de vida y ha rematado con su Ikkyo, vale, ahora su Ikkyo hizo un ataque de área, lo puso en cámara lenta para que puedan ver bien los efectos, su Ikkyo hace el ataque de área, revienta a todos, pega a todo el mundo, entonces por recibir esos daños vuelve Shaka y hace sus asistencias, están todos los demás de la alineación moviéndose, contra golpes del team rival, creo que aquí se murió su Ikkyo y por eso vuelve a atacar, si no estoy mal, ah no, era otro turno, bueno, ni me di cuenta que pasó ahí de la cámara lenta y tanta animación, tanto juego en automático, básico para Pandora, muere por primera vez, básico para, de parte de Thanatos hacia Hashun, reviven a Serafina, Serafina que intenta un básico contra Hashun, aquí vemos una lanza de Are, bueno, ya final de ronda 1, no sé si sea suficiente, y Yoma que en este caso va a tener energía, pero siento yo, y lo van a ver también en la próxima pelea, este tema de la animación del bug este, que se congela un poquito la pantalla cuando él la ataca, entonces por los escudos, aguantaron bien el daño los personajes de abajo, le pudo hacer bastante daño a Serafina que no tenía escudos, pero de todas maneras no es como un team ideal de él, ni tampoco tenía las marcas acumuladas, lo digo porque los personajes de pronto de arriba no tienen tanta vida, ya se les ha bajado, y de vida total no tienen tampoco. Tira Thanatos, miren que Asmita volvió a reaccionar, y ahorita las marcas de Namo, otro cambio importante, ya no son las marquitas de aumentos de daño, esas las va acumulando por aparte, las marquitas de Namo ahora las pueden ver, que son como unos dientecitos de color marrón, son las 6 marquitas estas que se está acumulando, donde tengo el mouse, cuando acumula las 4 marcas de Namo, él se va a transformar, abre los ojos, y el ataque del básico se empieza a transformar en estos ataques, como de área cuando hace las asistencias, y él mismo ya empieza como a autoasistirse, cada vez que alguien recibe daño, él mismo empieza a colocar probabilidades para repetir los ataques por cada uno de los personajes que estuvo atacando, si se aplican las probabilidades, entonces cosas que hay que ir aprendiendo, cuánta velocidad tenía no sabemos, cuánta probabilidad de infligir estado no sabemos, para lograr estas activaciones, porque hay veces te puede fallar y si te falla no se transforma, y si no se transforma, pues no vamos a tener estos efectos como de daño de área, si vemos los daños, 809 mil, bastante decente, obviamente Atena no hace mucho, Hashun tampoco, Suikyo sí, 1.900.000, y en el momento de Yoma ahí moverse y todo, no lo vi ahí como muy contundente, pero también por la alineación, creo que aquí no es la ideal, del lado al frente, miren que Thanatos hizo 956.000, y prácticamente lo iguala, vamos a decirle así, el Shaka divino, en una cuenta como les decía, más fuerte, elfo de viento. En esta otra pelea, la diferencia de las cuentas es peor, del lado de arriba, otra vez Takotusday, saca su Ikkyo, mete al toro divino, para ver si con, está probando, para ver si con el tema de los contragolpes, puede hacer activar a Shaka. Otra vez tengo la pelea en cámara lenta, para que vean los efectos, y aquí la diferencia de cuentas es mucho mayor, 100 estrellas del lado de Takotusday, y esta cuenta que se llama WWT, ni siquiera ha llegado legendario, y aquí al final de la temporada, entonces, van a notarlo de todas maneras, cuando se muevan los personajes. Ataca de Arya, ataca al toro por un lado, este por el otro, miren que Asmit, ay Dios mío. Shaka divino empieza a hacer un poquito más de daño, por ahora sin asistencia, se mueve la exclamación de Atene, intenta congelar al toro para que no le saquen el alma, lo logra, Pandora normal, dando básicos, estos básicos, pues obviamente también estamos viendo, eso no lo mencioné en la pelea anterior, pero estamos viendo un Shaka, no solamente está potenciándose por su propio namo y sus propios movimientos, sino también por las serpientes de Pandora. Prende Kairos, tira al toro normal, aquí empiezan a activarse entonces los contragolpes, ¿vale? Básico de parte de Thanatos, se activan los fucsias por todas partes, otra vez, y empiezan a caer las marquitas de debuff, empiezan a caer el silencio, tira de Arya a Thanatos, algunos por ahí estaban diciendo, claro, Shaka divino, de tanto que pega, asistencias normalitas, algunas que pronto no son tan contundentes, más bien va a servir para cargar a Thanatos, para cargar a personajes como Serafina, igual. Bien, el toro le saca el alma, ya pueden ver que tiene tres marcas de namo y aquí es donde se nota la diferencia entre las cuentas, ese golpe del toro con un fucsia activándose, brutal. Luego entonces Shaka lo remata con la asistencia. Ahorita mismo acaba de abrir los ojos, si no estoy mal, pero lo elimina. Ahora, está todavía ahí una Pandora, vamos a seguir viendo el resto de la pelea, le voy a subir la velocidad. Está ahí Pandora, que lo va a revivir próximamente cuando le toque. ¿Qué pasa también con el Yoma del lado abajo? Otra vez, no sé por qué están utilizando estas alineaciones como de poca vida para un personaje como Yoma, que lo que hace es abastecerse de la vida de los aliados, pero bueno, los chinos son los chinos, nosotros haremos otras cosas. Otra vez reviven aquí a la exclamación de Atena, intenta congelar a Atena porque Atena le va a ir a ejecutar a Pandora, por ejemplo. En este caso, la Pandora arriba va y revive a Shaka. Shaka vuelve y prende, le toca así porque no hay más. Miren que hace un daño decente, le quita la primera vida o la segunda ya a Pandora, ya perdí la cuenta, tira a Kairos. Aquí hace un daño decente también contra Shaka, pero es que miren ese toro como lo fulmina, de estar de vida full a vida cero. Entonces por eso les decía, hay que tener precaución con estas peleas, después Yoma va y te revienta todo, vamos a ver los daños. Hay que tener precaución y bastante con estas peleas porque la diferencia de las cuentas se sentía demasiado altas. Miren el toro que hizo 908 mil de daño, otra vez Yoma con muy poquito daño en estas alineaciones así y el toro casi un millón y de este otro lado. Yoma hizo un poquito más, 877 mil versus 315 mil de Thanatos. Ahí está, bastante decente, es un abrebocas bien bueno. No todas las cuentas, como decía al principio, la están utilizando. Hay que empezar a interpretar lo que les decía de la probabilidad. Ahorita ver los porcentajes de uso es irrelevante, no salen para nada. Ya toca ver en el transcurso de esta semana, buscar más peleas. Lo vamos a hacer también durante los streams a ver si conseguimos cosas interesantes donde de pronto podamos ver cuentas un poquito más niveladas y ver la capacidad total de ese Shaka divino. Cuídense amigos, cuídense, cuídense a sus familias, no olviden suscribirse al canal, prender la campanita abajo en los comentarios. Me gustaría saber su opinión. Paz. 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 Paz.